Ginebra, Ginebra, ¿qué te hiciste? Esteban. ¿Qué te hiciste? ¿Por qué hiciste esto? Adri, llámanos para médicos, por favor. Sí, señor. Ahí estás. Vas a estar bien. Esteban, mi vida ya no vale nada. No quiero seguir con este dolor. Acabo de ver las noticias y mi hija podría estar muerta. Tranquila, vas a estar bien. Yo les busqué otro cungal para vivir, pero yo escuché clarito que el gorila pidió mucho dinero por ti. ¿Por mí? ¿Y a quién le quiere vender? La neta no sé, pero esta misma noche te tienes que pelar. Te voy a dar una gran cantidad de dinero para que cierres esa boca y dejes de molestarme. A cambio, vas a trabajar para mí y me vas a decir quién más sabe la verdad. ¿Estamos? ¿Ah? Jamás había perdido el control así. El sufrimiento a veces no sirve, ¿sabes? Nos tomamos decisiones equivocadas. No pasa nada. Ay, Esteban, perdóname, por favor. Yo vine a buscar trabajo contigo y mira cómo dejé tu oficina. Ay, hasta rompí el retrato de tu esposa. No tengo perdón. Discúlpame, por favor. Cuando mi esposa falleció, pasaron muchas locuras por mi cabeza, pero mis hijos fueron mi gran motivación para alejarlas. Ambos quedamos viudos, pero yo ni siquiera tengo mi hija para refugiarme en ella. Yo me quedé completamente sola. No, no estás sola. Realmente te puedes apoyar Ginebra, yo entiendo tu crisis, pero lo que acaba de pasar es una bandera roja. Atentar contra tu vida es algo grave. Y aún más que lo hiciste aquí, en mi oficina. A ver, espérame tantito, no tienes que ser así con ella. Está pidiendo ayuda a gritos, ¿no lo ves? No, por supuesto que lo veo, pero sería irresponsable de mi parte darle un trabajo así como así. Si quieres trabajar aquí en la empresa con nosotros, yo necesito que busques ayuda psiquiátrica y psicológica. Bueno, prácticamente somos vecinos en la colonia, ¿no? Y quería asegurarme que llegaras bien. Además que me preocupa todo lo que te pasa. Perdón por lo que me atreví a hacer. Jamás había pensado en quitarme la vida. Vas a pensar que estoy loca. No, yo no soy quien para juzgarte. Yo también perdí a mi pareja de años. Y te juro que los primeros días de duelo para mí fueron muy difíciles. Yo hasta consideré en quitarme la vida para estar con mi Berenice. La amabas demasiado. Con toda mi alma y mi corazón. ¿Sabes qué es lo peor? Que tengo tiempo cargando con la idea que no hice nada por mi esposa. Que no la pude salvar. Vamos a lo abstendo, Esteban. Eso es algo que nunca voy a vivir. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Ni se te ocurra regañarme porque no tienes cara para hacerlo, ¿eh? ¿Qué te pasó? Intenté conseguir trabajo en la empresa de Esteban. Él no estaba precisamente convencido de tenerme ahí. Y para colmo recibí tu llamada diciendo que encontraste el papá de Samara. Quise acelerar todo y me corté una vena. ¿Qué? Nos estás exponiendo demasiado. Y si sigues así, lo único que vas a conseguir es que perdamos todo. Discúlpeme, por favor, doña Elvira. Creí que estaba en su recámara. ¿Cómo te atreves a subir así? Sin avisar. Buenas noches. Perdón, disculpen el atrevimiento. Hola. Me gustaría entregarles este retrato. Es de cómo podría verse mi hija actualmente. Si alguien ve a alguna niñita parecida, pues, se los voy a agradecer si me dan alguna información. Es que me la robaron cuando estaba recién nacida. Tomen. Y aunque pasen tantos años, pues, yo no pierdo la esperanza de encontrarla. ¡Luna! ¿Dónde está Luna, molesto? ¿Dónde está? ¡Suelta la sopa o te va a llevar el payaso! ¡Méndiga Luna, no te vas a escapar! ¡Luna! ¿Dónde estás, Luna? ¡Suelta a buscar a Luna, rápido! Ya escuché a tu perro. ¿Dónde estás? ¡Luna! ¡Eres una traidora! ¡Luna! ¿Dónde estás? Todos a buscar a Luna, rápido. Ya te escuché, Luna, ¿en dónde estás? Rápido, pónganse a buscar. ¡Luna! ¡Luna! ¡Luna, no te puedes morir! ¡Tú vales millones! ¡Luna! ¡Luna, ven! ¡No! ¡Bonito, lámzate por un chesco que tengo allá! ¡Rápido! Esteban se preocupó por mí. Vino a dejarme. Incluso me dijo que le importa mi existencia. Creo que se siente identificado conmigo. Quinebra, hay una línea muy delgada en que te vea como mujer o meramente como víctima. No pongas en riesgo nuestros planes. A usted le consta que casi nunca hablo porque yo sé que los empleados tenemos que ser invisibles para los jefes. No digas eso, Fogo. Tú nunca has sido invisible para mí. Al contrario. Ha sido un apoyo leal, incondicional y por años. Entonces, déjeme conocerla de verdad. Sentirnos nos hace débiles. Ya, ya estás bien. Ya, ya estás respirando. Ven. ¿Ya estás respirando? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Pues ya sobre tu castigo entonces. Tú también, mono, ven acá. ¡Tráiganse a mono! Merenice no es la única hija que yo he perdido. Cuando yo era joven, tuve una bebita, mi primera hija. Y es el día de hoy que no sé dónde está. Te suplico, por favor, por favor, no vayas a decirle a nadie lo que te conté. Nadie puede saber que yo fui madre antes de que Berenice naciera. Claro que no, por supuesto que no. Usted no tiene absolutamente nada que suplicarme. Y le agradezco profundamente haberme compartido esta parte tan íntima de su pasado. Tengo mucha sed. ¿Nos puedes regalar un poquito de agüeta a los tres, por favor? Ni más, Paloma. Ustedes se lo ganaron por querer escapar. ¿Por qué no entienden que nadie los quiere? Solo yo me preocupo por ustedes. Vamos a rezar, monito. Sé que Diosito nos cuida desde el cielo. Él nos va a ayudar a salir de aquí. Órale. Buenos días. No viniste a museo, mírame a los ojos. Esta es la única manera de hacer que los pobres se entiendan. Mordiendo, no ladrando. Listo, señora Ginebra, aquí están. ¿Y qué? ¿Para qué nos citaste aquí? ¿Esta gente nos va a pagar la lana que nos debes o qué show? Fermín Juárez va a trabajar para nosotros. Así que tienen prohibido acercarse a él, ¿me entendiste? Y si no cumplimos con su prohibición, ¿entonces qué, doña? ¿Eh? Fermín te va a pagar parte de lo que te debe con el dinero que ya le dimos. Quizás tú también puedas trabajar para mi hermano y para mí. Yo también estoy dispuesto a ponerme flojito y cooperando, pero necesito que Rubio me jure que no va a volver a meterse con Paz ni con nadie de la familia Roble. ¿Paz Roble? ¿La conoces? Sí, estuve casado varios años con ella. ¿Vas a ser la madre de tu hija? Sí, está la madre de tu hija y ¿Cú? Sí, está la madre de tu hija,